Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy me ha llegado la diet box de noviembre y en ella venía una especia que a mí me gusta muchísimo, la cúrcuma que tiene muchas muchas propiedades. Os dejo abajo la caja de información el post de esta receta donde os nombro algunas de las propiedades que tiene. Y la receta que voy a hacer con la cúrcuma es un arroz con cúrcuma. Es ideal para poner de acompañamiento con nuestras carnes o con nuestros pescados o también para comer así sola con alguna verdura. Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en instagram que es saltando barra baja en la dieta porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir. También hace veces pongo recetas en las historias y en las fotos hago unboxings de cosas que me llegan como por ejemplo diet box y tengo muchos sorteos. Y ahora sí empezamos ya con la preparación de este arroz con cúrcuma. La lista completa de ingredientes así como enlace a la receta escrito los dejo abajo en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es echar un buen chorro de aceite de oliva en una olla y cuando esté caliente vamos a añadir media cebolla picada. Vamos a dejar que se haga a fuego medio echándole primero un poquito de sal hasta que la cebolla se haya dorado. La cantidad de ingredientes que os voy a dar es para dos personas pero podéis hacer perfectamente doblando cantidades para cuatro, para seis, para los que queráis. Cuando la cebolla se haya dorado vamos a añadir un cuarto de cucharadita de jengibre molido o también podéis echar un poco de jengibre fresco. Después vamos a coger la cúrcuma y vamos a añadir una cucharadita no muy colmada. Cuando hayamos añadido las dos especias vamos a remover bien para que se mezclen con la cebolla y el aceite y vamos a dejar que se haga todo durante unos dos minutos antes de añadir el arroz. Ahora vamos a echar 160 gramos de arroz de grano largo, es decir unos 80 gramos por persona para que sepáis más o menos cuánto tenéis que echar para tres, para cuatro, para cinco, para los que seáis. Mezclamos bien el arroz con la cúrcuma, el aceite, el jengibre y la cebolla y cuando veamos que está bien empapadita vamos a empezar a echar poco a poco el agua. La cantidad de agua que hay que echar es el doble del volumen del arroz, es decir si la cantidad de arroz os ocupó un vaso entonces de agua le vamos a echar dos vasos. Como os digo el agua lo vamos a añadir poco a poco y será el doble del volumen del arroz y una vez que hayamos añadido todo el agua vamos a echar un poco de sal al gusto. Yo os recomiendo que no os paséis y luego si os hace falta probáis un poquito el caldo y si veis que está sosillo le añadís un poquito más. Vamos a dejar que se haga el arroz a fuego medio hasta que se consuma el agua y una vez que veamos que el agua está casi completamente consumido comprobamos la dureza del grano. Si os gusta mucho más blando entonces añadís un poquitito más de agua sin pasarse y cuando veáis eso que está casi consumida del todo vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que repose tapada. Una vez que haya reposado ya podéis servirla caliente. Este es un arroz con cúrcuma de guarnición que está riquísimo. ¿Qué te ha parecido la receta del arroz con cúrcuma? ¿A qué es muy fácil de hacer? Pues ya sabes si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta.